¡Gol para arriba! ¡Y está! ¡Vámonos! 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 ¡Gol! No lo lees, y ganó nunca... Eves para aguantar la boca, la falda a Tevez, si gira puede estar el empate, ¡que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Gol! ¡Tellitos Tevez! ¡Pónde es! Posca 1... Tens 1... Ahí picará a Kiabi, también ahí va Bataglia... ¡Ai Kiabi! ¡Gol, eso! De boca, sí, de boca, sí, de boca Puntero absoluto del campeonato Algo le decía Guiserva Clemente Va para Mordillo, arriba Esquina Y golazo De boca, tres Único puntero del campeonato Vélez Unón Valdemarín, Valdemarín, Valdemarín